MÚSICA MÚSICA Aquí tenemos este panty, es el delantero, el trasero, la entrepierna y para la cintura vamos a utilizar elástico de 7 milímetros o de 1 centímetro MÚSICA MÚSICA Vamos a coser un elástico en cintura, este es elástico de 7 milímetros de ancho, también puede ser de 1 centímetro, lo voy a meter de lado, enderezo antes de que la cuchilla lo corte y ahí lo tengo listo. Bueno voy a arrancar en un costado, inicio en el costado, un centímetro atrás de la costura, entro también la tela de lado y cuando la cuchilla empiece a cortarla enderezo la tela y la igualo o la emparejo con el elástico, voy a dejar medio centímetro sobrando, tomo 5, estiro medio y coso. Tomo 5, estiro medio y coso. Cuando vamos llegando al final notemos que entramos torcido, vamos a recortar un centímetro de elástico y de costura y vamos a descocer y cortamos en línea regular, un centímetro antes de la costura y vamos a seguir cosiendo, tomo 5, estiro medio. Así voy llegando al otro extremo y cuando llegue la aguja al otro elástico que va por debajo, paro, la aguja la dejo abajo, levanto el prensatela para que los elásticos se relajen, bajo y coso un centímetro uno sobre el otro y salgo de lado. Luego cortamos en diagonal, así. Y así tenemos la cintura de este pantos. Ahora vamos a dobladillar. Voy a voltear la entrepierna hacia el delantero y cuando soy nueva en hacer este panty, le recomiendo pasar una costura recta y floja, un hilván que después voy a quitar para mantenerla quietita. Aquí estoy hilvánando para luego pasar a dobladillar. Vamos a dejarla aquí. Cuando ya tengo experiencia en el panty no hay necesidad de hacer esto, pero en la primera vez sí le recomiendo que lo haga porque cuando estemos dobladillando me queda una torcida y otra no. Entonces le recomiendo hacer ese cambio. Tenía puntada floja, la vuelvo a ajustar a la presión normal. Zigzag común, dos de largo y tres y medio de ancho. Inicio en la entrepierna, doblo un centímetro. Ya les comenté que a nivel industrial este proceso se hace con collaretera. A nivel doméstico lo hacemos con zigzag, pero primero pasé un overlock. Doblo diez centímetros y doblo, asiento y estiro un centímetro y coso de atrás. Ayudo cosiendo de atrás. Ya saben, para dobladillar un tejido elástico tomamos diez centímetro, estiramos y ayudamos de atrás un poco. Y así vamos haciendo el contorno de pierna. Tomamos diez, estiramos uno. Tomamos diez, estiramos uno. No doble más de más del centímetro porque se les van a formar ondulaciones. ¡Vamos, vamos a院colas! Perfecto. ahora vamos al costado donde hicimos el remate vamos a doblar y a coser con el mismo zig zag como les dije aquí colocamos el ácido de 7 milímetros o de un centímetro de ancho doblamos y cosemos ayudando de atrás doblo, estiro y estiro aquí un poquito para que el elástico la tela se recueste al borde del elástico siempre estirando el medio que estuve estirando el elástico al principio cuando lo cosí doblo, estiro, halo la tela y coso ayudando de atrás a nivel industrial con collaretera, haciendo esto a nivel doméstico con y y y y Clicamos el centro delantero y voy a hacer un remate con recta. Primero remato aquí, adelante y atrás y dejo la aguja abajo y voy a hacer un pequeño prensa de unos 4 centímetros, un ruchadito. Ahí voy cosiendo lentamente, dejo ahí, volteo, levanto el prensa tela, volteo, bajo, me devuelvo. Ahora sí puedo devolverme y hacer el remate, salgo al otro lado y con zigzag a tres pasos, en cero, no anda y tres de ancho. Vamos a colocar el lacito en el centro, o sea, ese prensa hace que se vea mucho más bonita la prenda y el lacito de otro color para que no haga contraste. Aquí le puse verde para que parezca selva africana. Con tres tiempos hago el rematecito, levanto, corto hebritas, así se nos ve en la parte delantera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!